Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Sigue en dos años y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente Ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Afuera, afuera no te cuido No te cuido Gracias por ver el video. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. 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 Afuera, nadie es nada, solo adentro.